saludos a todos y bienvenidos sean todos una vez más a este otro vídeo tutorial de la serie de tutoriales que estoy haciendo para escoria en godot así que vamos a comenzar y vamos rapidito amigos como siempre les digo esta es una pequeña advertencia de los que estén mirando este vídeo tutorial este vídeo tutorial se basa en los otros los previos que ya he estado lanzando y se basan grandemente en los pues en los previos así que si se sienten perdidos o algo les recomiendo pero al 100% de que vayan y miren los otros vídeos antes de continuar con este ya que esto es un procedimiento en secuencial así que quiero que vayan al pie de la letra y no se pierdan así que el contenido va creciendo mientras vayamos aumentando el nivel de los vídeos que van saliendo van a ver que el contenido va creciendo y que se va poniendo un poco más grande la cuestión pero nada vamos poco a poco primero que nada quiero mejorar los elementos del gui así que vamos a pasar rápidamente a mejorar primero el gui del diálogo y si bien saben y si ya tienen su escena cargada si no pues pausen el vídeo vuelvan ya pronto así que los espero bien o que ya ya se regresaron vamos a la carpeta principal de donde está nuestro juego vamos a la carpeta de UI o UI o UI como quieran llamarle vamos a lo último casi no bueno al medio vamos a conseguir esta escenita aquí que está presente que dice dialogue default diálogo predeterminado esta va a ser la escena que va a cargar el diálogo predeterminado les va a salir más o menos y si no pues traten de seguirme en anchor vamos a añadir un nuevo sprite que es para representar sprite.d quise recalcar sprite.d que va a representar obviamente la imagen de nuestro diálogo vamos entonces en textura vamos a darle cargar vamos a parar vamos a parar ups ya estaba aquí vamos a donde tenemos todos los sprites que les había pasado y seleccionen diálogo dialogue PNG este le va a ser le va a ser la la vida más fácil bien como ya tenemos el diálogo aquí vamos a hacer varias cosas adicionales a esto el anchor creo que va a ser el anchor creo que va a ser ok fix post delen ok vamos a a ponerlo más o menos así más o menos así ok y delen aquí en la instancia principal del nodo padre el nodo de diálogo instance delen donde dice fix post delen on pongan on activado después vamos a añadir esto vamos a moverlo para aquí y el default también el default por aquí no tiene tanta importancia pero sí pero sí es importante vamos a darle vamos a duplicarlo y vamos a ponerle avatar eh maestro panda como le de panda maestro maestro panda maestro panda maestro panda le puse panda maestro le puse panda maestro si no pues luego pues vamos a hacer nueva textura cargar y le vamos a seleccionar el avatar de este viejo que está aquí vamos a darle que respetuosa cuando da maestro me va a matar un kung fu que me va a matar y me va a dejar partido blanca me va a dejarlo me va a dejarlo bromeando vamos a ehh ok si les pasa esto vamos a eliminar estas dos animaciones que tenemos aquí vamos a seleccionar en animaciones vamos a estar en animaciones y vamos a hacer una nueva animación vamos a llamar ehh ehh hide y una otra nueva más que le vamos a llamar show seleccionamos anchor y vamos a donde dice opacidad y en la opacidad van a ver que si lo quitamos pues se desaparece y si lo ponemos pues vuelve a aparecer vuelve a mostrarse en show porque como ya tenemos show vamos a hacer una opacidad en este caso como ya esta vamos a esconderla mejor en opacidad aquí en canvas item en esta propiedad vamos a darle la llavecita que tenemos aquí esta llavecita ehh vamos a create vamos a cero punto vamos a darle cero punto cinco segundos de de longitud de cuanto tiempo se tarda y vamos a decrementar su opacidad a cero y vamos a poner otro otra otra llavecita esto lo que va a hacer es esta animación de esconder todo ok y así se va a ver bien nítido bien nice bien vamos entonces a movernos a la otra animación de show le ponemos también 0.5 de longitud en este caso de de cuanto tiempo se 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 tarda hacer la la animación y vamos a como ya tenemos nuestro opacidad en cero pues no tenemos que hacer nada simplemente demole la llavecita nos va a preguntar si queremos confirmar hacer una nueva propiedad ahí la animación le damos que si ehh nos movemos a la extrema derecha hasta donde cuando terminemos y aumentamos la opacidad a un por cierto que viene haciendo lo mismo que 100% y ya estamos eh ready así que yo creo que este anchor no se ok anyways vamos a vamos a ver que el texto se me olvidó el texto vamos a ponerlo aquí y vamos a expandirlo un poco ok ahm aquí ya estamos bien estamos perfectamente bien ups ja ya ya estamos ya tenemos las animaciones hemos hecho el avatar yo creo que estamos bien ya ya hemos modificado ya hemos modificado hemos mejorado bastante el dialogo de predeterminado para creo que esto tiene que ir off o no ehh y si ya estamos bien asi que vamos a ver bueno no podemos en si como tal no podemos hacer nada porque no tenemos ninguna acción que que hable en el dialogo ehh vamos a mejorar el inventario el inventario siempre digo inventario porque lo digo tanto en ingles inventory anyway ehh vamos para nuestro inventario nuestro inventario oh se me olvidó decirle disculpen esto de verdad si ven ehh el menú de acciones que es diferente al de ustedes ehh no se preocupen ehh simplemente pueden ir aquí a donde dice hud en este caso el el menú el menú de ver ver menú y simplemente modifiquen lo que tengan que modificar si tienen alguna textura propia que quieren añadirle a su botón hágalo ehh y luego pues prosigan con el video ok ups ehh primero que nada no necesitamos tantas posiciones asi que vamos podemos eliminar ehh todas las posiciones que tenemos aquí ehh ehh vamos a trabajar los items vamos a guardar esta escena del inventario y vamos a un poquito arriba en la carpeta de juego game y vamos a abrir la escena de inventory ehh rayita abajo items ok aquí vamos a añadir nuestros items nuestros items van a ser lo siguiente ehh vamos a darle nodo 2d vamos a llamarle inf de invento de inventario inventario bambú ehh bueno y vamos a darle a esto un texture button y vamos a llamarle a este vamos a llamarle area vamos a ir a nuestro bambú a nuestro item de bambú ehh ehh y vamos a darle un nuevo script de global item ok ehh vamos a refrescar el view del inspector del item y como podemos ver ya que nos salen todas las propiedades vamos a llamarle ponerle un id global recuérdense que esto es importante ya se los había dicho al principio si no vieron el video pues se fastidia no es broma como ya les dije por eso siempre les digo vayan y vean los primeros videos que ya ehh 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 ya las había sacado para que entonces vean todo quizás toda la información que tienen así que pueden entender varias cosas ehh ups se quedo ok ya estamos ya estamos ya estamos ya estamos voy verificando ok ehh ehh ya le dimos ehh el nombre global el nombre global a nuestro bambú bueno en el inventario yyyy yyyy y ya podemos entonces proseguir a la próxima elemento que es el área en normal démosle la textura de el bambú bueno que esta si no me equivoco en escena escena principal sprites bambú bueno yyyy en focus no no nada perdón en clickmask vamos a hacer lo mismo vamos a sprites clickmask y bambú bueno si 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 bambú bueno damosle save duplicamos ya tenemos todo hecho no tenemos que hacerlo ehh matarnos mas de la cuenta obviamente modificar nuestro id global esto es demasiado importante en vez de bueno malo ehh no tenemos que modificar nada mas ok seguimos movemos a área y obviamente lo que tenemos que hacer es ehh cargar la textura del bambú malo y darle el clickmask tambien del bambú malo el bambú malo grabamos ehh para hacerlo un poquito mas dinamico vamos a rotar los dos objetos ehh ups no puedo rotar los dos objetos vamos a vamos a vamos a ponerlo asi vamos a ponerlo asi ok ok ahi esta mas o menos que bien ehh centered el área vamos a ponerlo aqui ok el área va a estar en el center asi que ya estamos bien so hemos modificado todo esto y tenemos que hacer algo importante asi que siganme en los buenos al crear un objeto osea un item y presten atencion al crear un objeto un item que va a estar actuando dentro del inventario osea no por favor no se confundan con estos items que hemos hecho aca estos items que hemos hecho que lo creamos en la primera parte creo que fue primera parte ya ni me acuerdo ehh ehh fue tanto tiempo que esperé asi disculpen tambien en esa 13 minutos bien estos items que hemos hecho son interactivos del juego como tal en la escena principal osea estos son items que nosotros vamos a interactuar con ellos osea siguiendo la historia si vamos a si tenemos una historia vamos a suponer y la escena pues tenemos que interactuar con algún objeto con algún item ehh estos son los objetos que nosotros vamos a interactuar son items tambien pero no son parte del inventario los objetos que son parte del inventario van a estar aqui en esta escena como ya les dije ehh game inventory items ok asi que todo lo que vamos a hacer que sea interactivo con el inventario tiene que ser de esta manera y tienen que hacer todo 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 lo que yo he hecho asi que como ustedes vieron todo es genérico eso es como dice el dicho enseñale al dale al hombre un pescado una vez y comerá una vez ahora enseñale al hombre pescar y comerá toda su vida asi que les estoy enseñando a ustedes como hacer esto genérico esto pueden hacerlo ustedes asi mismo pueden hacer 50 si tienen 50 items del inventario asi es osea es imperativo hacer esto asi que ya saben les adverti tienen que hacer todo esto ehh lo siguiente es que vamos a hacer ahhh a ver me fui en blanco lo siguiente es que es bastante importante ya me acuerde tienen que ir a a a la carpeta principal donde dice game justamente donde tienen ehh disculpe justamente donde tienen la su archivo de los items de inventario creen una carpeta nueva que se llame inventory dentro de esa carpeta inventory vamos a hacer dos archivos nuevos que son dummies no hacen nada como tal asi que vamos a poner literalmente el mismo nombre de que le hemos dado a nuestros items bambú bueno ehh si en este caso bambú bueno sc y vamos a copiarlo y vamos a ponerlo aquí bambú malo sc no esto vuelvo y recalgo vuelvo y recalgo estos items no van a hacer nada no tenemos que scriptear nada adentro ni hacer nada estos solamente van a estar ahí de referencia para que el juego entienda lo que va a hacer con estos con estos items asi que vamos a continuar ya que tenemos los items aquí del inventario y todo ya todo nítido todo bien hecho las texturas y las máscaras de la imagen están todos bien puestas tenemos los items creados los global id pues ok ya podemos proseguir a lo siguiente ehh introducción a lo que es scoria scripting language ehh primero que nada las acciones internas las acciones internas se definen como las siguientes bandera global estado del items y propiedad el estado activado del items ehh si veremos si más bien vamos a ver las banderas globales se pueden definir de esta manera set global set global siguiente del en nombre o id en este caso viene siendo el id id de lo que tú quieras hacer por ejemplo si yo quiero definir una bandera global que la puedo que la puedo usar a través de varios scripts en este caso de varias entidades de scripts de scoria de scoria yo puedo definir set global y por ejemplo vamos a llamarle introducción o intro vamos a decir esto entonces yo puedo decir luego y puedo utilizar esta intro para luego hacer una condición ehh para verificar si esta bandera global es cierta o falsa otra cosa es que nos falta es que las banderas globales son o cierta o falsa no hay nada más ok el gato solamente tiene cuatro patas no le encuentre la quinta porque no así que para definir una ehh básicamente es como una variable global así que vamos a pueden entenderla como variable global también así que no no hay problema en eso ehh para definir una variable global en este caso intro tienen que simplemente definirla falsa o cierta eso es todo ok en este caso si quiero poner vamos a ver si tengo alguna condición aquí y ya la condición se cumple y quiero ponerla ok como cumplida pues obviamente tengo que set global la variable o el id cierto ok para que ya entonces la condición no se o sea no se lupe y vuelva se vuelva una anomalía otra cosa es los estados del item los estados del item o del item o como quieran decirle ehh se puede definir de varias formas se puede definir ehh como alguna string que esta adjuntada ya al item o o en esta manera como algún tipo de animación ehh si vamos si vamos de nuevo aquí a nuestro item de bambú malo ehh vamos a ver que vemos que tenemos aquí una de estos de animación y si no la tienen creo que ustedes no la tienen así que hagan así que háganla y nada déjelon ahí es un componente que vamos a poder usar vamos a poder utilizar luego si hacemos una vamos a hacer ya ya básicamente les mostré anteriormente como hacer un proceso de animación simplemente hay que ir aquí seleccionar nuevo y animar los o las propiedades que ustedes quieren animar pero en este caso sepan que si van a hacer alguna animación de algún elemento haga la animación y justamente el nombre que le ponen es la que va a estar utilizada la que va a estar siendo utilizada por este comando ehh setState y esto es simplemente ya lo que van a tener que hacer setState y por ejemplo si si nombraron una animación ehh tomar pues le ponen setState tomar disculpenme no es así setState ehh luego el id del item que quieren modificar en este caso lo que quieren manejar en este caso vamos a suponer que panda maestro queremos accesar las propiedades de estado de panda maestro en este caso ahora es que podemos entonces accesar ese ese tipo de animación vamos a suponer que panda maestro esta enojado enojado ehh ups ojalá enojado so setState el id de la entidad y el nombre de animación que se le ha dado o el nombre de string que tenemos ya attached al item esto va a hacer que que corra la animación enojado dentro de la de la entidad del panda o del panda maestro como quieran decirlo ok luego tenemos la propiedad activado del item esto es bien sencillo es lo mismo casi que el que el anterior set active la entidad la entidad puede ser panda maestro de nuevo y true o false que viene siendo cierto o falso o activado o desactivado como quieran como quieran verle en este caso si podemos setActive a nuestro panda maestro como falso lo va a esconder de la escena esto es para si tenemos alguna condición que se cumple y queremos que ya nuestro item no este activo ya en la escena por ejemplo si hemos recogido por ejemplo lo que vamos a hacer ya pronto es que vamos a recoger un bambú y el bambú pues ya no puede estar mas disponible en la escena porque obviamente puede causar alguna animalidad en el juego y no queremos que eso pase así que vamos a hacer podemos hacer eso y lo van a ver que podemos usar esto mismo setActive bambú vamos a poner bambú bueno falso porque ya lo queremos esconder estamos diciendo que no lo queremos ver mas en la escena y esto es lo que va a pasar en este caso vamos a poner que este es el bambú y es el bambú vamos a la propiedad de activo y esto es lo que va a pasar así y sencillamente o sea simplemente lo va a esconder y eso es todo ya por lo menos con las acciones internas del lenguaje scripting de corea como tal vamos a ver por cuanto voy bien bien ya estoy terminando quiero terminar por los 25 minutos me extendí un poco porque le hice varias cosas pero quiero introducir ahora lo que serían los puntos de entrada puntos de entrada como ya les había dicho en el video cero parte cero que fue la introducción teórica a escoria es que los puntos de entrada son bien fáciles son tag use open pick up y creo que me falta uno oh walk esos son todos estos son todos si no me equivoco creo hablar este punto de entrada se define para hacer algún evento que nosotros querramos usar para hablar o sea comunicarnos o sea mostrarle el diálogo etc etc y hablar pues se va de la mano con say el comando de say que es como ya les había mencionado en el video primero recuerden tienen que ir a la parte cero para ver la introducción teórica usar open pick up todo esto lo vamos a ver luego ya cuando entremos a lo que va a ser la scripting como tal de las entidades estoy yendo un poquito rápido porque quiero hacer el video corto y preciso pero también que la información sea buena y que ustedes puedan tener la sensencia de recordarse de lo que les dije si no pues obviamente el video va a estar ahí ya plasmado va a estar archivado en youtube pueden verlo pueden darle rewind cuantas veces quieran pueden romperlo en parte ustedes mismos y sacar sus pasos y pues ya estudiarlo poco a poco después a su disposición luego vamos a le quiero dar la instrucción a los bloques bloques de comando en este caso los bloques de comando se definen si queremos hacer varios comandos a la misma por ejemplo say panda maestro loco hola hola locon como estas hola locon como estas y luego el 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 jugador dice hola maestro viejo como estas y el panda maestro dice yo estoy bien loco yo estoy bien loco ya estoy bueno esto como lo pueden ver así esto no se puede hacer porque escoria tiene tiene ya una estructura organizada y esta estructura es que si quieren hacer estos comandos así en grupo tienen que agruparlos con un eh con este símbolo de mayor que y una indentación de un tab nada más ok así que esto esto va a pasar a una conversación grupal o sea esto ustedes están haciendo un grupo aquí y ya con esto vamos podemos ejecutar un grupo o sea un bloque de comando así que vamos a pasar lo siguiente los siguientes son los comentarios esto es esto estoy es literalmente un comentario así de fácil y si por ejemplo quieren hacer algo como lo siguiente si panda maestro hola esto se ejecuta esto se ejecuta si esto se va a ejecutar porque lo único que no se ejecuta en este caso es el comentario el comentario actúa o sirve de manera de que no ejecute ningún tipo de código pero si te diga que es lo que tienes que hacer o sea es como una guía una pequeña nota que tú puedes dejar dentro del código y que no interfiera de ninguna manera con el código con el flujo de código después de lo que estás haciendo en este caso puedes hacer simplemente puedes poner un set global en este caso vamos a hacer un ejemplo si mas efectivo set global y bambú bueno en este caso entonces aquí puedes poner algo que sea informativo este comando activa el bambú bueno en el inventario y listo eso es todo esta es la función que nos brinda los comentarios ok así que vamos a pasar a lo otro no quiero extenderme ya yo creo que voy a pararme los 30 minutos así que bueno acciones predeterminadas las acciones predeterminadas la siguiente las acciones predeterminadas son cuando no queremos por ejemplo escriptear todo o sea todo detalladamente si por ejemplo saben que una entidad puede tener varias varias acciones en este caso puede hablar puede usar etc etc use en este caso pero que pasa si no queremos si queremos solamente hablar y no queremos definir obligatoriamente usar pues aquí es donde entran las acciones predeterminadas las acciones predeterminadas están aquí mismo en la carpeta de game ya lo estamos modificando fallbacks es archivo de escoria fallbacks y podemos editarlo y ya como pueden ver aquí tenemos ya alguna alguna idea de lo que podemos hacer en este caso predeterminado si ya usamos algún objeto y no podemos o sea no tiene alguna alguna algún punto de entrada y el y el el objeto no tiene un punto de entrada que defina use o pick up o alguna otra que se defina esta va a ser la utilizada como predeterminada ok por ejemplo si yo voy a usar algo y en el panda maestro no tengo definida la esta esta punto de entrada de usar pues se va a utilizar automáticamente la que está aquí en fallbacks y entonces pues ya nos va a decir no puedo hacer eso o si quiero pick up o eso no es buena idea o es demasiado pesado o no puedo hacerlo ven y eso es lo que prácticamente encierra lo que es todo esto de acerca de la introducción a escoria como el video obviamente se hace bastante largo ya estoy terminando ya estoy llegando a la marca máxima quiero darle las gracias por ver el video tutorial espero que el contenido haya sido aunque fue un poco rápido les deje bastante información pero nada como les dije tienen el video ya grabado tienen el video archivado pueden darle para atrás como ustedes quieran pueden partir las secciones de lo que les dije y así estudiarlo más a fondo pueden experimentar con esto es lo que salgo y les hago la próxima parte la próxima parte va a ser 3 ah si no me equivoco o parte 4 ya no voy a seguir subdividiendo la parte así un poco estúpido pero anyway la otra parte va a ser que ya vamos entonces a scriptear las entidades o sea vamos a hacer el núcleo como tal o sea el beefy el beefy beefy como dicen la carne la carne del juego como tal vamos a desarrollar la historia vamos a interactuar más con los objetos vamos a interactuar también con el inventario y vamos a hacer bastantes cosas muy buenas y maravillosas que nos puede dejar hacer escoria en Godot para nuestro point and click game así que nada los veo en el próximo video tutorial gracias por ver este video suscríbase denle like y hablen con sus amigos como siempre les exhorto hablen con sus amigos si tienen familiares que les interesa el gamedev o lo que sea nada sean parte de la comunidad involucrense y nada los veré también por ahí estaré dando los estados de lo que estoy haciendo en el twitter y síganme también en el facebook para que no se pierdan de las mismas cosas que estoy haciendo estoy también en un grupo que se llama creo que es el Godot español y Godot oficial también así que ahí pueden también involucrarse preguntar hacer sus preguntas etc etc bueno nada los dejo más de no hablo más latas y los dejo hasta aquí así que nada bueno bye bye no 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 no